¡Hola, hola chicas! Vamos a empezar haciendo el maquillaje de ojos porque nos va a llevar un poco de tiempo hacerlo. Así que vamos a empezar colocando mi color de transición. Voy a utilizar esa paleta de Anastasia Beverly Hills. Utilicen ustedes cualquiera que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? Son colores bastante básicos, siento yo. Así que empecé con un color de transición, luego voy con un color café oscuro en una brocha de difuminar. Vamos a hacer un efecto cut crease que básicamente es un corte en el arco del ojo, pero que está difuminado del arco hacia arriba, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver finalizado para que vean, es bastante bonito. Y voy con una brocha aplanadita, peludita, para empezar a trabajar en ese corte. Tómense su tiempo, háganlo con paciencia, ¿verdad? Estoy colocando sombra negra a través de mi arco. Y pues lo estoy haciendo con toda la paciencia del mundo porque quiero que se vea bastante definido, pero difuminado. No sé si me explico, espero que por lo que puedan, por lo que están viendo puedan entender, ¿no? Entonces estoy difuminando todo eso muy bien. Si se fijan, estoy alargando esa línea fuera de mi ojo. De manera que al final me queda una especie de efecto de triple alita. Más adelante se lo voy a explicar mejor. Utilizo un poco de delineador en gel para hacer énfasis en esa alita. Única y exclusivamente porque yo estoy ante luces demasiado intensas. Si ustedes van a una fiesta o qué sé yo, no tienen que. Yo porque quería fotografiar el look y necesitaba esa intensidad lo hice. Y ahí estoy haciendo más énfasis en esa colita que sale fuera de mi ojo, ¿no? Entonces, ustedes nuevamente pueden decidir no hacer este paso. Luego voy con una brocha chiquitita de difuminar y voy a empezar a colocar café sobre ese color negro. Únicamente para difuminar muy bien ese color, ¿verdad? Que no se mire muy intenso o muy raro allí. Voy a iluminar el hueso de mi ceja utilizando ese color que está en esa misma paleta. Ustedes utilicen el que ustedes gusten. Y voy a difuminar entre el micro iluminador del hueso de ceja y todos los colores que había aplicado anteriormente. Luego, eso me va a servir para que la sombra que voy a aplicar sobre el párpado se adhiera mejor y se vea muchísimo más intensa porque es glitter, ¿no? Voy a utilizar el color Pink Champagne de Anastasia Beverly Hills. Y lo estoy colocando sobre mi párpado móvil únicamente. Sin tocar el color negro que había aplicado para no arruinar ese trabajo hecho allí. Si se fijan, salgo ligeramente del párpado, pero más que todo me quedo en el párpado. Y estoy empacando muy bien el color para que se vea súper intenso. Voy a hacer mi delineado de colita. Y voy a dejar un pequeño espacio de párpado visible para que se mire la diferencia entre mi delineado y las sombras negras que había colocado, ¿no? Entonces, de esta manera se forma una especie de triple alita. No sé, es bien gráfico y dramático. Si no les gusta, pueden no hacer este trabajo, ¿verdad? Yo, ya saben, quería jugar con todos los Mickey's Trickies que se me ocurrieran. Que, por cierto, Mickey's Trickies en Honduras es como... Todos los mejengues. No, esa palabra también es hondureña. Todos los... Ah, oye, hombre. Me puse fufurufa. Ni siquiera sé si... Ok, voy a dejar de explicar eso. Contorno en crema porque drama en mis ojos, drama en mi rostro, ya saben. Andaba bien dramática. Y esa brocha es la Angled Blush Brush de Elf. Si querés experimentar con contorno en crema, deberías probarla. Me gusta muchísimo para eso. Luego voy a colocar corrector de ojeras en mis ojeras, obviamente. Y voy a empezar a difuminarlo con mi Beauty Blender porque... Sí. Ah, allí puse polvo en exceso. Esa técnica se llama baking o cooking. He estado jugando con ella últimamente y me ha estado gustando. Y mientras eso se está cocinando en mi cara, básicamente, voy a colocar escarche en mi párpado. Esa es estila, se llama... No recuerdo. Lo voy a poner en la cajita de información. Y ya quité el exceso de polvo. Ahora voy a aplicar Blush. Ese es de Milani. Y seguido también el Baked Bronzer de Milani en el color Golden. Ya saben, el amor de mi vida. Y sí. Quiero unas mejillas como bronceaditas nada más. Vamos a continuar con mis ojos. Voy a alargar o voy a extender ese delineado hacia el frente. Eso va a hacer que mejor se vea muchísimo más felino. Y, no sé, este look tiene una vibra bastante árabe, diría yo. Y voy a colocar delineador de ojos en mi línea de agua. Pero no voy a llegar hasta el inicio de mi ojo. Sino que voy a dejar un espacio chiquitito para poder hacer esa alita que estoy haciendo allí. Nuevamente pueden decidir no hacerla. Yo, ya saben, me sentía fufurufa ese día. Y luego con sombra negra y ese pincel chiquitito estoy ahumando esa alita. Porque quiero que se vea definido. Pero ahumado, lindo. No sé, así me sentía. En ese espacio que quedó allí voy a colocar un delineador de escarcha. Ese es color blanco. Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran, ¿verdad? Jueguen con su imaginación. Un blanco, ¿verdad? A mí me encantó con blanco. Y voy a finalizar el look con un labial súper sencillo. Ese simplemente es un nude. No quería competencia contra mis ojos. Y ese, ese look final, todo acabado mate. Bueno, excepción de los ojos, obviamente. Pueden dejarlo así, pero ya me conocen. Soy la abuela de discoteca de la vida. Y tenía que aplicar mi Gelato's World de Laura Geller. Y ahora sí, ese es el look final que a mí me gusta. Recuerden que lo pueden personalizar como ustedes gusten. Espero que les haya gustado, chicas. Espero que lo hayan encontrado útil. Les mando un abrazo enorme. Mil gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!